de la Unidad Nacional de Protección. Preocupación en todo el país ha causado el secuestro de la pequeña Daniela Mora, hija Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección, ocurría en las últimas horas en Cúcuta. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, lamentó el hecho. 500 millones de pesos exigen por su liberación los captores de Daniela Mora, hija del director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora, secuestrada a las 5 y 30 de la tarde de este jueves en Cúcuta, cuando hombres interceptaron el vehículo en que su conductor y escolta la llevaba a su casa. El presidente Juan Manuel Santos rechazó el hecho. Doctor Mora, su hija Daniela, de tan solo 11 años, fue secuestrada el día de ayer y lo que quiero simplemente decirles es que el gobierno está haciendo todo lo que está a su alcance para recuperarla. Santos se encuentra al frente de las acciones dirigidas a lograr la liberación de la niña de 11 años de edad. Hemos hablado con Diego en varias ocasiones, hace una hora volví a hablar con él, estamos haciendo todo lo posible, esto hay que mantenerlo dentro de cierto marco de prudencia. Como todas las familias de niños que se encuentran secuestrados en el país, la familia de Daniela atraviesa por un difícil momento. Desde lo profundo de nuestro corazón, agradecemos las manifestaciones de solidaridad y afecto. Incluyan en sus plegarias a mi chiquita. Desconocido es a esta hora el paradero de Daniela. El secuestro de la menor se registró en cercanías de Barrio Blanco, donde la pequeña cumplía una actividad escolar. Automotor y conductor de la niña fueron encontrados en zona rural del municipio de El Zulia, a 20 minutos de Cúcuta. ¡Gracias!